Casi la totalidad de la bancada de diputados de la UDI asistirá esta noche a las 8 horas a una cena con el presidente Sebastián Piñera. La cita se realizará en el departamento del jefe de bancada, Javier Macaya, a pocas cuadras de la residencia del mandatario en la comuna de Las Condes. En conversación con Agencia 1, Macaya afirmó que se trata de una comida de camaradería con el mandatario, donde darán a conocer sus prioridades en materia legislativa en materias tributarias y previsional para el segundo semestre y el sello social que quieren dar al gobierno. Según informa la tercera, otro tema a tratar será la presentación de las razones detrás del requerimiento que buscan ingresar al Tribunal Constitucional por el dictamen de la Contraloría que declaró ilegal el protocolo que presentó el gobierno, en el marco de la Ley de Despenalización del Aborto en Tres Causales. El diputado Guillermo Ramírez afirmó que, pretendemos abordar temas de fondo, por ejemplo, sobre la modernización tributaria que esperamos no aumente los impuestos, sobre la reforma previsional, y sobre las atribuciones de los nuevos gobernadores regionales electos. Y también queremos aprovechar de exponerle las razones por las cuales vamos a recurrir al Tribunal Constitucional contra el Reglamento de Objeción de Conciencia, afirmó.